Puchitos, llegamos por fin al autódromo de la Villa Olímpica. Aquí vas a ver muchos autos. ¡Cientos de miles! ¡Pongámonos estas máscaras antigases! ¡Malulo, voy a poner veros en el sistema de ventilación de esta mini cubre descapotable! ¡Chara! 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 ¡Uy, qué calor hace! Tendré que prender la ventilación. ¡Cuácala! ¿Qué es este penchilén cholor? ¡Ay, no! ¡Pierdo la conducción! ¡Me estrello, me estrello! ¡Santas calugas! ¡Mira ese mini cooper, Puchitos! ¡Vidrios rotos! ¡Neumáticos pinchados! ¡Alarma del auto sonando! ¡Vamos a ayudar, Puchitos! ¿Qué pasa, Diego? Mecánico Kevin, este auto está totalmente destruido y necesito que tú lo arregles. Arreglado. ¡Guau, Kevin! ¡Lo dejaste reluciente! ¡Hasta me veo yo! ¡Ya vamos a hacer otra de nuestras maldades! ¿Ahora qué haremos, Malulín? ¡Saca la batería del auto! ¡También los pistones! La batería la reemplazaré por un detonador y pondré sus aparatos explosivos como sus pistones. ¡Mmm, mi minicopa ya está arreglado! ¡Daré muchas vueltas en este autódromo! ¡Santas calugas! ¡El motor explotó! ¿Diego? ¡Eso fue rápido! ¿Qué pasa, Diego? ¡Esto pasa, Kevin! ¡Santas máquinas descerebradas! ¡Ojalá que el pobre Kevin no se quede atrapado en el motor! ¡Arreglado! ¡Kevin! ¡Ha sido un buen mecánico! ¡Te llamaré cuando te necesite! ¡Malulín! ¡Cambia la posición de los pedales! ¡Pondré el acelerador en el freno! ¡El freno en el acelerador y embriague si se queda donde está! ¡Hiré al auto para conducir por última vez en el día! ¡Voy a frenar! ¡Vaya! ¡Ese minicúper no debe andar con un velocímetro roto! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Nos vamos, Puchitos! ¿A dónde? ¡Al auto, Puchitos! ¡Socorro! 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 ¡Pum! ¡Socorro! 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 Diego, fue cierto lo que me dijiste! ¿Te manejas muy bien? Así es, Puchitos. ¿Acaso manejo mal? No, Diego, por ningún motivo. Y creo que esta es la mejor zona para aterrizar. ¿Diego? Sí, Puchitos. ¿Por qué estamos aquí en el techo? Es que necesito ver dónde está el auto. ¿Ahora serías tan amable de darme el celular? Sí, Diego. Aquí tienes, Diego. Gracias, Puchitos. A propósito, Diego, ¿para qué lo quieres? Lo necesito para grabar un video en cámara lenta, porque no me acuerdo cuál era la placa. A ver, video, foto, panorámica. Aquí está, cámara lenta. ¡Socorro! Ahora vamos a ver el video. Puchitos, no alcancé a grabar la placa. Ahora, Puchitos, debes estar muy atento. Es un mini Cooper, de color rojo, pero la patente no sé. ¿Lo encontraste, Puchitos? No, Diego, no es este. ¿Por qué dices que no, Puchitos? Porque este es de patente ABCD y tú me dijiste que era de patente no sé. Te estaba diciendo que no me sabía la patente. ¡Socorro! 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 Diego, lo que no entiendo es por qué va muy rápido. Bueno, resulta que Malulón le dijo a Malulín que cambiara la posición de los pedales. Malulín puso el acelerador en el freno. El freno en el acelerador y el embriague se quedaba donde estaba. Después, Max, el conductor, se fue al auto y dijo, voy a frenar. Pisó el acelerador pensando que era el freno. ¡Ay, socorro! ¡Voy a vomitar! Puchitos, sostén el volante, por favor. Pero, Diego, tengo seis años, pero lo intentaré. ¡Amigo! Pise el acelerador y le juro que el auto va a frenar. Ok, ok, no sé qué lograré. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me dio una gigantesca golpiza! Me imagino que le dolió mucho. Por favor, por favor, ¿me podrías llevar al hospital? ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Por supuesto, me encantaría. Después, ¡vámonos! ¡Vámonos! Es que vamos a ir al hospital por él. Así que, ¿vienes? Entonces, sube. ¿Qué estás esperando? ¿Pudiste subir? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puedo subir! ¡Fuerza, muchacho! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya lo hice! Estoy aburrido. Voy a poner música. Puchitos, en la guantera está todavía el CD de los Patrick Boys. ¡Sí, Diego! ¡Hola! ¡Hola, Diego! ¿Cómo estás? ¡Bien, pequeñín! ¿Y tú? Estoy bien, pero con hambre. ¡Qué suerte! ¿Por qué lo dices, Diego? Porque justo se me está acabando el combustible. ¿Y eso qué tiene que ver, Diego? Es que hace unos días instalaron un McDonald's en la gasolinería. Así que podríamos comer ahí. ¡Qué bueno, Diego! Me comería un Big Mac, pero es mucho para mi guantera. ¡No te preocupes por eso! Hace unos días instalé un kit para comer. Hay cucharas, tenedores, cuchillos. ¡Qué bueno, Diego! Así mejoró la cosa. Bueno, Diego. ¡Chao, Chaito! ¡Chao, Chaito! ¡Continuará! ¡Chao, Chaito! ¡Chao, Chaito! ¡Chao, Chaito! Gracias por ver el video.